Hola Gabi, bienvenidos a Local como siempre. Bueno, vamos a mostrar un poquito la variedad que tenemos en termos de acero inoxidable. Todos los que vendemos en Local son de excelente calidad con garantía y que realmente conservan bien la temperatura, sobre todo el agua caliente y lo frío también. Tenés por ejemplo el Explorer de 1.300 litros. Este es un termo que es de la misma fábrica de Stanley, de muy muy buena calidad. Ya viene con el pico cebador. Viene en 1.300 litros y en 1 litro. Como te decía, de muy muy buena calidad y mucho más económico que el conocido Stanley. Los clásicos de Waterloo que tenés de 1.500 litros, de 1 litro. Bueno, este es un termo recontra, clásico, excelente, excelente. Hoy está muy muy de moda el de Stanley, pero realmente el Waterdog, que es un termo muy clásico, que viene hace muchos años, es realmente excelente. El de Broxol, que es un termo económico que entró ahora, hace muy poquito tiempo, pero de muy buena calidad, anda muy bien y tiene muy buen precio. Bueno, como decía, Waterdog de 1 litro. Los Coleman, ya esto es palabras mayores. Este, por ejemplo, es el de 1.200 litros, que viene con un pico que se llama 360, que lo que hacemos es, abrimos media vuelta y cebamos por cualquier parte del pico. Un termo excelente, fíjate que es el detalle, te dice, conserva hasta 37 horas el agua caliente. Realmente, de lo mejor, de lo mejor que hay en mercado. Bueno, después tenés termos de medio litro, Spinit, Gaucho. Gaucho, por ejemplo, la línea de Gaucho, ahí la tenés completa, que viene el de 350, medio litro, y tres cuartos y un litro viene también. Bueno, otro modelo de Waterdog de 1 litro, el de Doite, tenemos también, por ejemplo, que este es el que te estoy mostrando, es el de medio litro, pero este es un termo que viene de 350, medio litro, que es el que tenemos acá, y de 1 litro. Lo bueno, aparte de este termo, que es también excelente, de excelente calidad, viene con una funda de neopren que está bárbaro, para que no se golpee, se lo llevamos adentro de una mochila. Bueno, otra opción realmente muy válida, de muy buena calidad y con muy buen precio. Yo que sé, hay un montón de modelos más inclusive, así que bueno, como decimos siempre, no duden en comunicarse, hacemos envíos a todo el país, así que los esperamos.